¿Qué es el deporte de la embarcación? Gracias a todo el trabajo que ha hecho por la Diputación y el Ayuntamiento de Bilbao, de que la ría era nuestra columna vertebral, era el eje central, el motor que mueve a Bilbao. Y qué bonito nos ha quedado ahora y qué espectáculo ver a las embarcaciones cada año de Ingenieros y Deusto llegando hasta ese puente en los aledaños del Ayuntamiento. En primer lugar, vamos a dar la bienvenida a los miembros del PRI, de este Club Promotor de la Regata Ingenieros de Deusto, comenzando por su presidente, José María Gorostiaga, Pello Azpitarte, director del Campus Deusto y Ernesto Cilleruelo, representante de la Escuela de Ingenieros. Estamos ya todos bien. Bueno, pues vamos a comenzar el acto con las palabras del presidente de este Club Promotor de la Regata Ingenieros de Deusto, nuestro presidente, José María Gorostiaga. José María, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Es para mí un placer tener la oportunidad de hacer la presentación de la edición número 36, nada menos, de la Regata Ingenieros de Deusto. Para ello, ha habido mucho que recorrer y también hemos necesitado la ayuda de mucha gente, entre la que debo destacar, sin duda, al que es nuestro anfitrión en el día de hoy, la cadena Aranzazó Hoteles. Yo tendría un montón de cosas que decir, lo que ocurre es que me han puesto un tiempo mucho más limitado que en la entrega de los Oscars. Y entonces, pues casi no voy a decir nada. Voy a decir que tenemos este año tres personas a las que homenajear y también tres entidades. Diciendo brevemente qué es cada uno, pues primero está, por orden de antigüedad, dos bogadores, uno de Deusto y uno de Ingenieros, que participaron en la primera regata en el año 1981, hace, bueno, el siglo pasado. Entonces, estos señores, está, los cito, Iñaki y Mendicote, que no solamente hubo en esa regata, sino durante siete años, en cinco más, en seis regatas, no debería decirlo, pero voy a decir que ganó todas. No, no debería decirlo porque, claro, el que esté enfrente va a decir yo no gané. Pero bueno, pues efectivamente, pero no le falta mérito. El que está enfrente es Eduardo Rodríguez Mayor a Edu, que de esos años, pues, bogó, yo no sé si fueron en cuatro, creo que sí, y luego fue entrenador de Ingenieros. Tenía mucho más mérito para mí saber que no era el favorito, es decir, lanzarse al agua con todos los auspicios en contra. Pero Edu, que está allí, y luego le veremos más de cerca, soportó eso y se pasó con, vamos, con toda nobleza de aquella época amarga en la que se llegó a estar 7-0. Por cierto, Edu, eso no lo sabe igual, ni nadie de los de aquí, Edu se llama Eduardo Julián, ¿a que sí? Se llama Julián. Es que yo me acuerdo mucho de lo antiguo, me acuerdo más, como todos los viejos, me acuerdo mucho más de lo antiguo que de lo moderno. Lo moderno se me olvida de la mañana para la tarde. En cambio de aquello me acuerdo de todo, todo, y me acuerdo de las tripulaciones íntegras de los dos equipos, y me acuerdo del pedazo de equipo que tenía Deusto, que tenía nada menos que a Juanjo Ruiz, que era un olímpico, poco menos, y a lo que yo creo que era olímpico, estaba otro también, no me acuerdo, bueno, en fin, un equipo insuperable. Y tuvo que pasar algo muy especial, como sucedió al cabo de los años, para que esa carrera que iba hacia el 100-0, pues cambiara. Y estos son dos de los que reciben nuestro homenaje hoy. Y el tercero es una entidad, estos son sus centros, os he dicho, son personas y también son centros. El tercero es el que más nos ayuda a la hora de la regata con todo su despliegue de material móvil, el que dirige a esos célebres motoristas que son muchos y muy buenos, que nos hacen todo tipo de gestiones y no piden nada a cambio, que eso ya ni se lleva. Son una gente extraordinaria, encabezados por Vicente, y que tienen toda mi admiración y mi agradecimiento. Por cierto, los motoristas, que están ahora muy de moda, porque se lleva en Estados Unidos mucho eso de la moto, yo tengo por aquí un subdirector de la escuela, catedrático, que se mueve por el mundo en una Harley Davidson. Ese de ahí. Entonces, eso no es frecuente, pero él es muy tímido, por eso se ve eso en rojo. Yo he visto la moto y he ponido la moto. Pero, en fin, las de estos señores son igual de buenas y además nos hacen muchísima labor y muchísimo trabajo, y estupendamente. Yo no tengo mucho más que decir. Agradezco a todo el mundo su presencia aquí. Agradezco que haya salido de su retiro bronquítico, Ivón Areso, que es uno de nuestros mayores apoyos y siempre lo ha sido, todo el tiempo que ha estado en el cargo y después también. Y entonces, bueno, pues los demás daros por saludados, porque no puedo hacerlo uno por uno. Sin más, doy paso a que continúe el tema, que bastante me ha alargado. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues antes de proceder a la entrega de premios, tengo que darles una mala noticia a todos los amantes del Remo, porque hoy nos ha dejado, ha fallecido desgraciadamente, Juan Antonio Camiruaga. Cami, esta tarde nos ha dejado. Y la verdad es que fue el fundador del Club de Remo de Deusto y presidente durante muchos años de este club. Ahora mismo estaba también en la federación como tesorero y, bueno, pues siempre vinculado a este deporte del Remo, esté en nuestro corazón, esté en nuestro recuerdo. Cami, ¿eh? Porque yo para el Remo siempre he tenido un gusto exquisito, ¿eh? Soy del atleti y yo para el Remo me gustaba Al Gorta, Deusto y Mundaka. O sea, que yo no he visto un palo, una bandera nunca. O sea, tiene una mala suerte, ¿eh? Me costaba ver una bandera, pero vamos. Pero la verdad es que he disfrutado muchísimo viajando y conociendo sitios. Y con eso se llama y que tacos espléndidos de celebración. Vamos con esta entrega de los reconocimientos. Como decía el presidente, el primero va a ser un homenaje a Vicemoto. Este club deportivo de motociclismo, desde el año 2004, viene prestando gratuitamente sus servicios para facilitar precisamente a los medios de comunicación que puedan sacar imágenes, ¿eh? En movimiento, en fotos tan preciosas como las que estamos viendo de la regata, desde distintos puntos del recorrido. Va a entregar el premio esta metopa José Ángel, perdón, José Mari, nuestro presidente, y recogerá Vicente Palomino, que es el alma máster de Vicemoto. Gracias. Bueno, Vicente, los motociclistas al rescate en esta prueba, ¿eh? Sí, señor. ¿Y a ti te va también lo del remo? Sí, bastante. Hombre, antes no, desde luego, pero desde que empecé con todos vosotros lo llevo, me emociono incluso. ¿Cuántos participan más o menos motociclistas en esta prueba? Según, unos nueve, ocho, según lo que nos pidan. Por ejemplo, si muchas veces nos piden igual once motos y solo montan nueve, por ejemplo, pues entonces dos, pues vienen también con nosotros, hacen el seguimiento igual, pero igual no hay suficiente gente para montar. Otras veces, igual si va un cámara, por ejemplo, pues se necesita igual dos motos, porque uno lleva al cámara, otro lleva el trípode, entonces, pues se necesita bastante gente. Es complicadillo, ¿eh? Y no son Vespino, son de estas motos buenas, ¿eh? Porque la verdad es que se ven unas motazas. Sí, sí, grandes, grandes. Bueno, Manu también, ahí está el que les lleva casi todos los años, ahí está también el que le lleva al fotógrafo porque es una moto que es más rápida y Manu se mueve a una rapidez impresionante y para salir y saltar y bajar de la moto, pues es mejor, sí. Vicente, pues muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Muy bien, Vicente Palomino. Sí. Una foto con nuestros representantes para que salga todo plasmado maravillosamente mañana bien en nuestros medios de comunicación. Bueno, el segundo de los galardones de esta noche, lo ha contado también nuestro presidente, José Mari, es un exbogador de la Universidad de Deusto, Remero de Caicú, fortachón, de la selección de Remo, de la selección española. Bueno, la verdad es que tuvo unos inicios maravillosos como Remero y luego fue entrenador y tuvo logros deportivos muy variados en España, en Banco Móvil sobre todo y luego diversas banderas con su trainera, con Caicú, medalla de bronce, en Europa, con la selección. Bueno, no tiene, es que tiene un currículo envidiable, seis participaciones, una como capital, seis victorias y lo ha ganado todo en esta regata de ingenieros de Deusto, mientras ha estado él. Estamos hablando de Iñaki Mendicote. Aplausos. 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 ¿Entregan José Mari? Bueno, muy bien. Me parece muy bien que os repartáis el trabajo. Muy bien, José Mari, muy bien. lo bien repartido, bien sabe entrega nuestro representante de ingenieros Ernesto Cilleruelo bueno, voy a hablar un poquito con Iñaki mendicote Iñaki, claro, estoy viéndote así, tan de cerca te has tenido que ser un poco abusón, no, que tengo mal las cervicales dime casi un poco abusón no, 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 que va, que va, que va para nada, ¿por qué? lo que era, no era muy buen estudiante bueno, quiero dar las gracias sobre todo a José Mario Gorostiaga los que empezamos con él desde el primer año, sabemos que sin él, esto no hubiese llegado aquí si te llegara a dejar a ti, desde luego no llega no, el primer año había solo una moto solo había una cámara de fotos, solo había una Zodia, mira la evolución que ha tenido la regata, tiene una trascendencia ya, incluso internacional estar en los de Oxford y Cambridge están un poquito asustados tengo que estar asustados porque yo creo que esto lo vamos a hacer cada día más grande ojalá, ojalá que sea así y que lo vea yo Iñaki Mendicote, nuestro segundo galardonado gracias Iñaki a ver esa foto bueno, en este interin voy a saludar a mi amigo Ernesto Cilleruelo para que me hable también de cómo ve el panorama de ingenieros en la regata cómo ha visto los últimos años y cómo ve el devenir de esta próxima respecto a lo anterior al pasado veo el pasado complicado y el futuro inmediato el futuro a corto plazo la próxima regata pues preferiría que se lo preguntaras a Miquel Barturen que es nuestro entrenador y que él seguramente estará en mejor disposición y mejor información pero que les ves para ganar nosotros siempre vamos a ganar indudablemente siempre oye, un momento vamos a ir al nivel de la votadura ya llegará el momento del desafío que es una cosa bonita la Escuela de Ingenieros que nunca deja de estar de enhorabuena y de sorprendernos con miles de ingenios todo el año estáis en movimiento sí estamos todo el año en movimiento sí, efectivamente generando conocimiento formando buenos profesionales y trabajando, claro con noticias como las del puente te quería me refería a esas pruebas que hacéis tan bonitas que luego las vemos nosotros en los... no sabía que me referías muy bien bueno, eso forma parte de lo accesorio no de lo principal gracias Ernesto muchas gracias por venir vamos a por nuestro tercer premiado de esta tarde noche otro abogador de estos ilustres conocido por todo Eduardo Rodríguez que es exbogador de la Escuela de Ingeniería 28 temporadas en activo estuvo en el Club de Argorta de Luchana le conozco yo de esos tiempos de Caicú medallista en diversas categorías de Banco Móvil en los campeonatos de Vizcaya de Euskadi y de España cinco participaciones las cinco con Boca Capitán y coincidió en el tiempo con Mendicote estará un poquito picadito con él pero no creo que sea para tanto o sea que vamos a recibirle con un aplauso a Eduardo Rodríguez y entregará y entregará pues Pellos Pitarte director de Eusto Campus a nuestro galardonado de esta noche nuestro tercer galardonado muy bien vamos este instante para la prensa y saludamos a Eduardo Rodríguez Eduardo que yo te conocía de los tiempos de Albuerta claro le llamaba yo a Busón también a mírame mírame a mí ponme con él no los dos grandes remeros pero coincidisteis en un momento estupendísimo del Rebo Vasco también sí igual el Vizcay no es el mejor sí porque Caicú Santurce y un poco Alhorta estamos encima estamos compitiendo con todos y arriba además yo al perder no me perdía pues ganamos ganamos banderas no estarías aquel día muy bien y este año ¿cómo ves la competencia? de la regata de este año pues no les conozco bien a los remeros no les conozco a los remeros pero tú apuestas por los tuyos ¿no? hombre eso por supuesto tenéis un far play desde luego claro me da gusto pero es que el deporte hay que saber ganar y perder ah bueno pues claro hay que saber ganar y perder nosotros ahí estaremos para verlo y celebrarlo gracias Eduardo y voy a saludar también ya a mi último invitado esta noche a Peyo Azpitarte director de Deusto Campus Peyo bienvenido muchas gracias muy bien todo tranquilo en Deusto más relajaditos bueno hoy sobre todo que ha sido día de fiesta pues mucho más que digo como los ingenieros esto del remo calculan la velocidad la cuadratura el ángulo de inclinación y tal Deusto sois más de pensar con la mente ¿no? y el espíritu bueno también tenemos ingenieros así que nos ayudan a igualar el hándicap no y tenéis una en concreto que le vi yo el año pasado de armas tomar bueno hay que echar mano de todo lo que tengamos para ganar no este año bueno como todos los años como todos los años ¿ves? este por lo menos ha picado un poquito como todos los años muy bien pues muchas gracias Peyo muchas gracias bueno pues ahí están nuestros tres premiados Vicemoto Eduardo Rodríguez e Iñaki Mendicote bueno y ahora vamos a ir con el acto de la votadura en sí que es un acto muy bonito con este diseño que tenemos bueno pues inventado para este evento por los hermanos llanos de copas y vamos a proceder a romper esa botella que vemos en el interior y lo va a hacer Yolanda Deloyo directora de Relaciones Públicas de Aranzos Hoteles patrocinadora de la regata en representación como no de Aranzos Hoteles para que quede inaugurada esta votadura de la regata pongamos los cronómetros a cero ya esperando el tiempo que falta para que llegue la fecha de la misma que ya la sabemos todos que será este año en jueves será el jueves santo o sea que atentos no se pierdan el detalle por si no lo han visto es impresionante cuando quieras vamos a ver vamos a ver que cojan bien la foto 24 de marzo la votadura ahí la tenemos aúl 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 aúl